Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Aquí estoy, sí, guantes. Me quito los guantes para acariciar el té. Ya bastante me descansas de todo el infierno Me está llenando el calor y todo se pone mejor Me he metido de donde se fue el infierno Me he metido de donde se fue el infierno Me he metido de donde se fue el infierno Me he metido los guantes, soy un mes igual de Parecido al bordeante, porque ahora es ahora Todo cambio, todo cambio No necesito cumplirte con nada Me saqué la abrazada Llega la prima El verano y la chula Hola, 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 ¿cómo te vas? Me, 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 me quito los guantes Para acariciarte es mucho mejor Me, me, me quito los guantes Quiero sentir fiel Quiero sentir fiel Sinfante Sin nada que se intervoca Sin nada que me provoca Algo diferente a lo que siento Yo, me voy al mar Me voy al mar Los vamos al mar Junto a las olas A navegar A pescar A pescar